El secreto mejor guardado de Moriles está en Bodegas El Monte. Mimando con esmero todo el proceso de elaboración de crianza y envejecimiento de sus vinos de Moriles Altos, Bodegas El Monte destaca por sus vinos Cebolla y los Naranjos. Elaborados con uvas seleccionadas, se caracterizan por su finura, palidez, suavidad y aroma inconfundibles, siendo degustados en las mejores tabernas y restaurantes. Pasión, empeño y vino. Bodegas El Monte. Pesada, como zanjas, derribos o destierros. Infórmate, seguro que encuentras el producto o servicio que buscas. ¡Vamos! 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 ¿Ve a ver la dinámica? Sí. ¡Puedo ver la dinámica! ¡Ay! ¿Ve a sacar el área de la cocodrugas? Al pie de las montañas, entre el llano y la sierra, se encuentra la localidad de Doña Mencía, hermoso enclave de la subbética cordobesa, donde el tiempo ha ido dejando impreso en sus calles y plazas un plácido regusto a pueblo de siempre, una idiosincrasia, una esencia que se hace viva con la llegada de la primavera a través de una de sus manifestaciones más arraigadas, la Semana Santa. ¡Vamos! ¡Vamos! Ocho días de pasión ininterrumpida que arrancan entre palmas y olivos, entre el candor y la pureza de la infancia menciana, que avanzan entre la oscuridad de la penitencia, el dolor de una madre y el peso del madero, para desembocar en la algarabía pascual. En Doña Mencía, a pesar de ser un pueblo chico, contamos con 15 cofradías, 14 de pasión y una de gloria, que es la de nuestro patrón, San Pedro Martín. Las cofradías de pasión, todas hacen su estación de penitencia, lo que hace que tengamos una Semana Santa completa, desde Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Yo destacaría de la Semana Santa menciana la cantidad de cofradías que haya, a pesar de ser una población chica, el buen patrimonio que hay, a pesar de que no son las cofradías muy antiguas, los diferentes estilos que tienen las cofradías que hacen que tengamos una Semana Santa peculiar y llena de tradición. Y sobre todo, el respeto y la seriedad que ponen las cofradías en su estación de penitencia. Diversos estilos y modos de entender la Semana Mayor. Una expresión que hunde sus raíces en la historia y ha ido evolucionando hasta nuestros días, conviciéndose en una inigualable paleta de colores donde se conjugan a la perfección, la tradición y la modernidad. Los primeros datos históricos que disponemos en la actualidad en mediados del siglo XVI se articulan en torno a las tres clásicas cofradías penitenciales, cofradías de la Vera Cruz y Cristo de la Columna, que hace procesión el Jueves Santo por la tarde. Participan en disciplinantes, en manos de sangre, que se azotan recordando los tormentos que pasó Jesucristo. El viernes Santo por la mañana sale la cofradía de nuestro Padre Jesús y una ceremonia no tan característica más destacable en la presencia de figuras bíblicas. Está documentado que en el año 1675 hay evangelistas en la procesión. Si hay evangelistas también tenemos que hablar de los pregones. Los pregones es la forma, es cantar los momentos de la pasión. Los pregoneros narran una escena de la pasión, participan las figuras bíblicas y las imágenes penitenciales y pretenden transmitir los mensajes del evangelio para hacerlo más asequible a una sociedad en donde el nivel cultural era muy bajo. Doña Mencía conserva ese tesoro. La cofradía de nuestro Padre Jesús y la cuadrilla de pregoneros ha editado este año cantos dolorosos en que se explica la pasión de nuestro Divino Redentor y Angustia de María Santísima donde se recogen los pregones que históricamente se han cantado en Doña Mencía y en otras localidades. La otra cofradía de Semana Santa era la del Santo Sepulcro. Hace estación de penitencia el Viernes Santo por la noche después del Sermón de las Siete Palabras y el Descendimiento que es el acto más antiguo de la Semana Santa de Doña Mencía porque lleva 500 años de forma ininterrumpida celebrándose. Esta cofradía también es de sangre, hay disciplinantes. Y otra singularidad es que la parroquia, aquí estamos ante la ruina de la antigua Iglesia Dominicana está regentada por frailes dominicos que cobran diezmos y eso hace que gocen de cierta independencia con respecto al Obispo de Córdoba. La consecuencia directa es que cuando los Obispos de Córdoba en el siglo XVIII dictan una serie de normas que prohíben o limitan la presencia de figuras bíblicas en los desfiles procesionales y el canto de la pasión con los pregones, en Doña Mencía esa normativa no se aplica. Durante el siglo XIX los dominicos se marchan en el año 1835. Durante el siglo XIX Doña Mencía conserva la tradición. Aquí la cofradía de nuestro Padre Jesús Nocerino ha jugado un papel determinante porque se ha convertido en depositaria de ese tesoro porque es la cofradía que de forma ininterrumpida ha existido en Doña Mencía. La Semana Santa de Doña Mencía sufre un duro quebranto en el año 1932 porque hay un incendio en la parroquia. Todas las imágenes desaparecen menos la imagen del Santo Sepulcro que veremos más adelante y la del Cristo del Calvario que estaba en su ermita. Resurge de sus cenizas la Semana Santa en torno a las tres cofradías antes indicadas y nuevas cofradías que ponen de manifiesto la vitalidad y pujanza de la Semana Santa de Doña Mencía. Yo destacaría el canto de la pasión, la presencia de figuras bíblicas y el sermón del descendimiento como los tesoros de la Semana Santa de Doña Mencía. Aunque quizás uno de los rasgos más significativos y diferenciadores de la Semana Santa Menciana sea el pregón escenificado por personajes imprescindibles dentro de esta celebración como los apóstoles, evangelistas y pregoneros. Toda una seña de identidad de este pueblo. La cofradía de evangelistas y pregoneros viene de la unión de los evangelistas que era la cofradía de las más antiguas que había y ha salido toda la vida aquí y la de los pregoneros para relatar la pasión. Era la más participativa de la Semana Santa de Doña Mencía. Salimos con nueve cofradías y salimos siete procesiones. La del lunes santo se hace con el huerto y consolación y paz y se hace el ángel en el huerto y se hace el prendimiento. Eso es lunes. El martes con el cautivo y Nuestra Señora de la Estrella hacemos la sentencia a muerte de Pilatos. El miércoles por la tarde con San Juan y María Magdalena cogemos unos pregones que no estaban en el libro de pregones pero se llaman populares que eso los crearon el pueblo y sacamos esos pregones que Jesucristo salió al campo. Por la noche salimos con la procesión de silencio con el Calvario y Nuestra Señora de Mayor Dolor, San Juan y María Magdalena. Y hacemos aquí en este mismo sitio un acto que cuando se hace el encuentro del Cristo con la Virgen se hace uno de los pregones más emotivos que es Soberanísima Reina. Luego posteriormente ya salimos el Jueves Santo. El Jueves Santo antes era una sola procesión, ahora son dos. El amarrar la columna tenemos que dividirnos para dos procesiones. Una es el amarrar la columna que tira por un sitio y la Virgen de los dólares tira por otro. Entonces son dos procesiones. Luego partimos al Viernes Santo por la noche que se hace el descendimiento que ahí actuamos también en el descendimiento, en el traslado y en la procesión. La procesión se compone del Cristo de la aspiración y la caridad que le echamos pregones y también el santo sepulcro, santo entierro con la Virgen de la Mosca que también echamos pregones. Salimos también con la cofradía de los apóstoles. Es decir, por eso son nueve cofradías las que salimos y en siete procesiones. El año pasado sacamos un libro, el libro de los pregones se perdió. Nuestro santo nuevo y trago escribió todo lo que haría falta para hacer la Semana Santa aquí, que es una libreta de 1930 y lo copiamos, que es la que la sacamos aquí donde sale todo. Nosotros quisimos hacer un libro que es más chico para las procesiones, porque claro, teníamos tantas procesiones y tenés cada una lo que había que decir. Pero ya que teníamos esto dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos uno para que las demás personas que estén interesadas lo puedan tener? Saliendo el traidor de Judá de entre los demás traidores. Saliendo el traidores con el corazón dañado y la entraña de bronce. Saliendo el traidores con el corazón dañado y el corazón dañado y el corazón dañado y el corazón dañado. Estaban averiguando con el temor que tenía de algún desabrido caso. En la fe está la clave de esta tradición tan nuestra, algo que se vive de manera diferente en cada punto del mapa y que en Doña Mencía, como no, también cuenta con sus connotaciones propias. Aunque siempre con dos denominadores comunes, la devoción hacia las imágenes y la costumbre como liturgia. Como sabéis, la cuarema es un tiempo intenso que vivimos en la Iglesia desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, donde empieza el trigo pascual. Y también sabéis que es un camino que nos lleva hasta la resurrección. Sabemos cómo termina la cuarema. Termina no con la muerte, sino con la vida. Se vive con intensidad en Doña Mencía todo este tiempo santo de cuarema. Sabéis que se abre la puerta al miércoles de ceniza. Este año tuvimos con los niños, tuvimos a las cinco y media de la tarde la imposición de la ceniza y luego la misa solemne a las siete y media. Y este año, por primera vez, el Viacrucis de las Cofradías, donde la imagen del Señor de Santo Entierro, Santo Sepulcro, pues procesionó por las calles de nuestro pueblo. Luego, a lo largo de toda la cuarema, vivimos con intensidad los cultos a nuestras veneradas imágenes. Este fin de semana, esta tarde, comenzamos los cultos al Cristo del Calvario, como bien sabéis. Entonces, es todo, cada fin de semana se van rotando. Por ejemplo, ayer tuvimos un acto penitencial comunitario en la parroquia. Es un tiempo propicio para acercarnos al sacramento de la penitencia. Y verdaderamente, la gente, el pueblo, lo vive con intensidad. Lo vive con intensidad, sobre todo la manifestación popular del pueblo cristiano. Para mí este año es muy nuevo. Llevo seis meses, va a ser siete meses en Doña Mencía. Pero por lo que yo ya he visto en este tiempo, la gente lo vive con espíritu de fe. Si hay cualquier manifestación religiosa, yo me he quedado muy impresionado. La gente se tira a la calle para alumbrar y acompañar a las imágenes con respeto y devoción. Que es algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando llegué en septiembre. Entonces, la gente lo vive con mucha intensidad, con mucho respeto y con mucha fe. Es Jueves Santo en Doña Mencía. El triduo pascual marca el eje central de esta celebración cristiana, donde la espiritualidad se respira tanto en el interior de las iglesias, con los santos oficios, como fuera. Víspera del dolor de una madre ante la muerte de su hijo. La cofradía de Nuestra Señora de los Dolores se funda en el año 1940, aunque eso no quiere decir que no existiera imagen con anterioridad. Anteriormente, sabemos que hay datos fehacientes de que había una imagen en la antigua parroquia, que, como ustedes saben, en el año 1932, por desgracia, se produjo un incendio y desaparecieron todas las imaginerías que había en su interior. Entonces, en aquella parroquia había una imagen de Nuestra Señora de los Dolores. No hay datos concretos de que existiera una cofradía con tal afocación. Entonces, probablemente, como era la imagen mariana de pasionista, la única que había en aquella época, en Doña Mencía, pues era la que se encargaba de acompañar a los cristos que procesionaban. Y, seguramente, las cofradías de las imágenes de los cristos era la que se encargaban de sacar a la Virgen a la calle. Entonces, en el año 40, después de la guerra, es cuando se adquiere una nueva imagen de la Virgen de los Dolores y, a raíz de la adquisición de la imagen, pues se funda la cofradía. Como dato peculiar, decir que esa imagen que la realiza Manuel Pineda Carderón, un imaginero sevillano, pues porta actualmente, bueno, y desde aquel momento, las manos que procedían de la imagen antigua. Porque aquella imagen tenía dos huevos de manos, arde uno, pero el otro se conserva. Entonces, esas manos las porta, en la actualidad, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Las cofradías nacen en el año 40, pasa por diversas vicisitudes, como la mayoría de las cofradías, no solo de Doña Mencía, sino de todas las localidades. Tienen épocas de esplendor, épocas de crisis. En los años 60, a principios de los 60, pues sufre una crisis. Y, digamos, las personas se habían encargado de sacarla hasta esa época, porque a pesar de que existe la cofradía, hay unas personas que son los mecenas, digamos, que son las que se encargan de sacar a la calle, la pone a disposición de la parroquia y, a partir de entonces, pues ya sufre un cierto cambio. Pero no es hasta los años, sobre el año 2000 y demás, cuando ya la cofradía, pues, digamos, se dota de unos estatutos. En los años 90 se hacen unos estatutos. A partir de esos estatutos, pues ya empiezan a celebrarse elecciones. Digamos, la plena democratización de la misma. La imagen se restaura también en los años 90, porque estaba afectada de polillas. Y, entonces, tuvo que restaurarse. Una restauración que realizó el imaginero Gabriense Peñalba, Luis Peñalba. Y, bueno, la imagen en la actualidad, pues, está durante el año en la ermita del Espíritu Santo. Y allí es donde recibe culto. Y, bueno, ahora mismo la cofradía, tras unos años que también ha tenido un poquito de parón, porque incluso ha estado en manos de una gestora, pues tiene una nueva junta de gobierno. Y esperamos que haya comenzado un camino de resurgimiento. La imagen procesiona el Jueves Santo. La imagen originalmente procesionaba, aparte del Jueves Santo, procesionaba el Viernes Santo por la mañana y el Viernes Santo por la noche. Pero desde los años 60, pues, se adquirió una nueva imagen. La mecena de la cofradía adquirió una nueva imagen pasionista de Mariana para que acompañara el resto de procesiones. Entonces, a partir de entonces, la imagen de la Virgen de los Dolores procesiona solo el Jueves Santo por la noche. Durante muchos años lo hizo detrás del paso del Cristo de la Columna. Pero, en el año 2013, la cofradía de la Virgen de los Dolores decide volver al recorrido, al itinerario que había tenido tradicionalmente. Porque durante unos años se realizó un itinerario nuevo, junto con el Cristo de la Columna, pero la cofradía, pues, veía que no podía transitar por ese itinerario. Entonces, cambio de itinerario y en la actualidad procesiona sola. La imagen de la Virgen de los Dolores, la cofradía, procesiona sola. La acompañan la cofradía de los apóstoles, desde el año 2000 y algo. La acompañan también la cofradía de los apóstoles. Y, pues, lo peculiar de su recorrido es, como en el resto de muchas cofradías mencianas, la intervención de los pregoneros, las figuras bíblicas. Hemos dicho que acompañan los apóstoles, también evangelistas. Y la solemnidad que suele acompañar este paso por las cátedras, digamos, más tradicionales de Doña Mencía. La madrugada deja paso a un nuevo amanecer y, con él, al caminar lento de un hombre, camino de su martirio. Jesús Nazareno abre los tinteles del Viernes Santo, reuniendo tras de sí la devoción de todo un pueblo que, inexorablemente, se conmueve a su paso. El primer documento, así que testifica ya y habla algo de la cofradía, es un documento de una testamentería del siglo XVII, más concretamente de 1620, donde ya unos señores dejan un dinero para las misas que se dedican a los hermanos fallecidos y que también se le entregaban antiguamente a las mismas cofradías. A partir de esa fecha, pues ya va habiendo, a través de testamentarías, donaciones y todo eso, durante todos los siglos XVII, XVIII y XIX, tenemos testigos que la cofradía ha tenido vida. Esta cofradía, una de las cosas que ha tenido es que ha estado en manos, siempre apoyada por familias pudientes de la localidad, como son las familias de los alcaldes galianos y después de los alcaldes galianos valeras, que estuvieron alcalgados de ellos hasta principios del siglo XIX. Esta cofradía, pues antiguamente, estaba formada por cuadrillas, cuadrillas de hermanos, de hermanos de cruz, de apóstoles, evangelistas, o también, nosotros también tenemos figuras bíblicas aquí en Doña Vencía, cosa que la cofradía siempre la ha mantenido. La cofradía, tal como la conocemos, es de los años 40 para acá, desde la guerra civil hasta ahora, es como ya es con nazarenos, con lo que conocemos, los capiruchos. Pero sigue teniendo una cuadrilla de hermanos de cruz, que es lo que testimonia la antigüedad de esta cofradía. Hoy en día ya nuestro Padre Jesús, desde el año 71 más o menos, ya va acompañado por una imagen mariana, que es María Santísima de la Amargura, que, pues, que tampoco ha dejado de salir desde entonces, desde el 71 hasta antes. La hora de salida es, nosotros nos juntamos a las 5 de la mañana, y como es costumbre desde época, desde que se fundó, desde eso, nos juntamos en casa del hermano mayor, o donde él diga, y desde ahí se viene a esta iglesia, que es de donde salimos, donde salen las imágenes, a recoger la imagen de nuestro Padre Jesús y María Santísima de la Amargura. En el trayecto se van rezando, que ya más adelante lo explicarán como lo que son esos rezos, son unos pregones, se van rezando lo que son las negaciones de San Pedro, las tres negaciones que tuvo San Pedro, diciendo que no conocía a Jesús y todo esto. Ya a continuación, pues, ya sale la imagen en procesión, acompañada por la cofradía, por un montón de gente desde el pueblo, porque nuestro Padre Jesús tiene en Doña Encía una de las devociones más fuertes que hay, junto con otro Cristo, que es el Cristo del Calvario, y tanto el Viernes Santo, en Semana Santa, como el Día Jesús, que es el día 14 de septiembre, que es la feria en honor a Jesús Nazareno, pues va acompañada por multitud de gente, gente devota, bien promesa o bien por costumbre, pero que es digno de ver. Dentro de esta amalgama cofradiera, se encuentra la Hermandad del Calvario, que con su crucificado y la Virgen del Mayor Dolor, recorre las calles del pueblo con rigor y elegancia, dando continuidad a una jornada marcada en el calendario de todos los mencianos. La cofradía obrera del Santísimo Cristo del Calvario se funda en el año 1964, en torno a la imagen del Señor del Calvario, una de las imágenes que más devoción tiene en Doña Encía. La fundan un grupo de migrantes y recoge a todos los obreros de la localidad. Es una de las cofradías más numerosas de la localidad, por la gran devoción que despierta el Cristo. Una de las características que tiene esta cofradía es que no radica en la parroquia, se encuentra en una ermita que está afuera del pueblo, quizás eso sea lo que haya hecho que esta imagen despierte tantísima devoción. La imagen del Señor es un anónimo del siglo XVIII, la Virgen es de Luis Álvarez Duarte de 1982, San Juan de Miguel Ángel González Jurado del año 2002 y la Magdalena de González Jurado del año 2013. La cofradía sale la madrugada del jueves santo desde la ermita y se recoge la parroquia y el viernes santo sube de la ermita a la parroquia al mediodía. De noche la Virgen va a acompañar por un grupo de capillas y el Cristo solo por su banda de cornetas y tambores que no tocan casi hasta el final de la procesión. El viernes santo el palio va a acompañar por la banda de música local y se le suelen tocar solo marchas fúnebres y el Señor va a acompañar por la banda de cornetas y tambores que tocan ya todo tipo de marchas que se adapten a la idiosincrasia de la cofradía. El Señor realiza el desfile procesional en un paso de madera con los caobas con aplicaciones de alpaca plateada de Manuela de los Ríos. En el palio la orfebrería es de distintos talleres. Los respiraderos son de Orobio de la Torre, las varas de palio son de José Briuega, las jarras, faroles de cole y faroles delanteros de Manuela de los Ríos y las bambalinas que son también de alpaca plateada de Orfebrería Gradi de Lucena. Es una de las que cuenta con un patrimonio más rico en la localidad, sobre todo lo que respecta a la joa de la Virgen, que cuenta con un buen número de sallas bordadas tanto en oro fino como en aplicación. La noche vuelca su negro velo sobre esta noble villa. Todo está consumado. Entonces las calles se convierten en todo un símil de nuestra existencia. Pese a la muerte, el amor siempre vence. La cofradía de Santo Sepulcro se refunda en el año 1947, aunque según datos históricos que ya ha comentado Antonio Cantero, según las investigaciones que él hace, esta cofradía ya existe, por los documentos que se tienen de manifiesto, en 1674, donde aparece un testamento de un señor que dona un dinero a la cofradía, mejor dicho a la hermandad del Santo Entierro, que es como se le conocía entonces. Hay un testamento muy curioso de Doña Jerónima de León, en el que dona una sábana al Santo Entierro, y en la que a la hora de su muerte le pide al escribano que anote su última voluntad. Y la última voluntad era una oración a la sábana de Cristo. Y si os parece bien, os lo leo. Dios, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo, cuando por José fue bajado de la cruz, concédenos, poderosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura seamos llevados a la gloria de la resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. No se sabe exactamente hasta cuándo dura esta primitiva hermandad. Se sabe que prácticamente desaparecería, porque en el año 1947 se vuelve a refundar. Desde entonces, pues, vamos enriqueciendo poco a poco nuestra cofradía. La llevamos también desde el año 1922. Sale también con nosotros la Virgen María Santísima del Amor, que es quien nos acompaña en el desfile procesional. La talla, como veis, es una talla de Cristo, aproximadamente del siglo XVII, según los estudios que se han realizado. Este Cristo era un crucificado, no era un Cristo yacente, como se puede observar por la imagen, por la forma de los brazos, por la forma de la cabeza, no recosta la cabeza sobre la almohada, porque no es un Cristo yacente. Era un Cristo crucificado, al que se le adaptan los brazos para que pueda ser descendido de la cruz. El autor es anónimo, no se sabe exactamente quién puede ser. No existe documentación tampoco sobre él mismo. Es un Cristo que ha estado siempre en casas de familia. Posiblemente, eso era muy tradicional en aquellos tiempos, de que el Cristo, las imágenes, estuvieran en casas particulares. Gracias a este hecho, pues este Cristo, que es la joya más antigua de la Semana Santa Menciana, gracias a este hecho se pudo salvar de la quema de la Iglesia, que hubo en el año 32, donde desafortunadamente desaparecieron muchas imágenes. Entre ellas parece ser que había algunas de Juan de Mesa, una Virgen de los Dolores, un Jesús Nazareno, un Cristo de ánima. Parece ser que se le atribuía a Juan de Mesa. Este Cristo, como digo, no ha estado nunca en la Iglesia. Prácticamente, hasta hace poco, cuando ya se puso en valor la ermita del Espíritu Santo, ha estado allí ya, pero hasta ese tiempo, aproximadamente 10-15 años, pues ha estado en diferentes casas particulares, porque la Iglesia no tenía sitio donde debe colocarse, y también por la tradición de esa familia de guardar su Cristo. Cosa que, bueno, en aquellos tiempos era normal, pero ahora no lo es tanto. Como veis también, la una es una joya. La una está hecha en Priego, de Córdoba, costeada por una devota, doña María del Rosario Moreno, y es del año 1886. Como veis, todo es oro fino. Y, bueno, ha sufrido ya dos restauraciones, o más que sufrido, pues la hemos puesto en valor ya con dos restauraciones desde entonces, porque estaba bastante deteriorada con el movimiento, por no estar en sitios donde había unas condiciones de temperatura y de humedad que fuesen idóneas para el mantenimiento. El desfile al Viernes Santo por la noche. Anteriormente al desfile, pues, se hace el Sermón de las Siete Palabras y el Descendimiento, que es una cosa antiquísima, esto viene de los dominicos, del año 1500-1600, y desde entonces no se ha dejado de hacer. El Cristo se coloca sobre la cruz, con sus clavos, su corona, con todo, se hace el Sermón de las Siete Palabras, que lo realiza el párroco, y una vez terminado el Sermón de las Siete Palabras, se hace el Descendimiento. Como digo, es el acto más antiguo y con más solera de Doña Mesía. Hay pocas localidades por aquí que se haga el acto del Descendimiento. Una vez que Cristo ha descendido de la cruz, se expone para que la gente pueda besar los pies del Cristo, y una vez terminado ese acto, pues se coloca dentro de la urna y se sale ya en procesión. Fechas de reencuentro, de nostalgia, de recuerdo, pero también de sabores que trasladan a la infancia. Pestiños, magdalenas, empanadillas y galletas que dan el toque dulce a esta fiesta de los sentidos, que es la Semana Santa. Lo típico, típico, que es el pestiño de sidra o empanadillas de sidra, como la conocen por algunos sitios también. Los pestiños normales. Galletas de vainilla o de manteca, que se le llama de dos maneras. Son caseras de toda la vida, con una maquinilla tipo... la que muele la carne y la pica. Magdalena, de molde de lata, que se le llama. Es un molde de lata que lleva aceite dentro para que no se pegue y tenga también otro sabor a la magdalena. Y la magdalena normal de papel. Y como no, pues también los roscos fritos, roscos de aguardiente fritos. Que es parecido, no igual, pero parecido al pestiño. La base es prácticamente la misma. La de los pestiños tiene su ajonjolín, la harina, canela y la matalauva. Aceite y el aguardiente. Y si es de sidra, pues el mismo sistema, los mismos ingredientes, solo que va rellena de sidra y se le dobla y se forma estilo empanadilla para esa sidra. Y luego que van emburrizados en azúcar. Prácticamente son todos fritos. Las magdalenas van cocidas, las galletas también van cocidas, pero luego los típicos, típicos de Semana Santa, que digamos son los pestiños y los roscos, esos son fritos. Un momento inmejorable para visitar esta bella población de la subbética, que se muestra tal como es durante estos días de pasión y gloria, de esencia y tradición. En este marco incomparable, que es la plazuela de nuestro pueblo, testigo imperecedero de la salida de la mayoría de las procesiones en nuestra Semana Santa, quiero en primer lugar saludar a quienes nos vean y por supuesto aprovechar esta oportunidad para que nos visiten en esta gran semana. Una Semana Santa que yo considero que es única y no porque sea la propia responsable del pueblo en este sentido, sino también porque desde la forma más objetiva creo que con los habitantes que tenemos y con lo que es nuestro pueblo, es única. Es única por las muchas cofradías que tiene, 15, 14 de pasión y una de gloria. Tiene un patrimonio histórico importantísimo en cuanto a pasos y en cuanto a imaginería, imágenes que van desde el siglo XVII hasta el siglo XX y luego pues tiene la cofradía de los apóstoles y la cofradía de evangelistas y pregoneros que junto a las figuras bíblicas pues hacen que sea una Semana Santa completa y como digo, única. Completa y única porque hay que remontarse también a lo que ya Juan Valera, en su carta a Esteban Escalderón, en el año 1854, ya hablaba de esta Semana Santa, hablaba de esos pregoneros, de cómo se echaban los pregones y de esas figuras bíblicas. Con lo cual tenemos un patrimonio histórico importantísimo en cuanto a esa imaginería y en cuanto a esos pasos y también un patrimonio histórico basado también en la literatura, pues bastante fuerte y bastante importante. ¿Por qué es bueno que nos visiten? Pues es bueno por muchas cosas. Es un referente importantísimo la celebración de la Semana Santa en el calendario para todos los mencianos y mencianas y esto hay que hacerlo extensivo al resto de Andalucía. Una Semana Santa que es completa, es bonita, sabe regenerarse, sabe estar a la altura tanto en el fondo como en la forma. ¿Por qué es bueno que vengan a visitarnos en esta Semana Santa? Pues bueno, por muchas cosas. En primer lugar, este es un referente importantísimo en el calendario de todos los mencianos y mencianas y queremos que esto sea extensivo a todos los pueblos de Andalucía que nos puedan conocer mejor, ¿no? Por supuesto. Luego, es una Semana Santa que sabe estar a la altura tanto en el fondo como en la forma, es plural, es bonita, sabe regenerarse y es muy completa. Por lo tanto, tenemos todos los atributos que junto a este patrimonio natural que nos rodea, a este geoparque y a todo lo que tenemos y a esta simpatía, a ese calor que desprendemos todos los mencianos y mencianas, considero que debe ser visitada y por lo tanto, dentro de esa visita que puedan comprobar que Doña Mencía es única y su Semana Santa también. Una Semana Santa única, forjada con la dedicación de sus cofrades, arraigada en lo más hondo del sentir de sus gentes, pero con la mirada puesta en el futuro. Contrastes y emoción, un universo de sensaciones. Así es Doña Mencía, una tierra que pregona su idiosincrasia al mundo. El secreto mejor guardado de Moriles está en Bodegas El Monte. Mimando con esmero todo el proceso de elaboración de crianza y envejecimiento de sus vinos de Moriles Altos, Bodegas El Monte destaca por sus vinos Cebolla y los Naranjos. Elaborados con uvas seleccionadas, se caracterizan por su finura, palidez, suavidad y aroma inconfundibles, siendo degustados en las mejores tabernas y restaurantes. Pasión, empeño y vino. Bodegas El Monte. Obras y Reciclajes Jesús y María SL Profesionales con acreditada experiencia. Cuentan con maquinaria propia, dedicada a la recogida y reciclaje de escombro, vertedero o alquiler de contenedores. Venta de zahorra reciclada, chinos, macada o piedras para muro o escollera. Todo tipo de trabajos con maquinaria pesada, como zanjas, derribos o destierros. Infórmate, seguro que encuentras el producto o servicio que buscas.